En el periodo de noviembre de 2014, marzo de 2015, el 36% de las empresas en República Dominicana promediaron un incremento salarial de 12%. De acuerdo a la encuesta general de la compensación y beneficios que realiza la firma Macros Consulting, el resumen ejecutivo del boletín de sueldos información SDI indica que este incremento representó un incremento de solo 0.92% con respecto a la evaluación anterior cuando el porcentaje promedio del alza de sueldo creció, había crecido 1.4%. Señores, continúe con nosotros para que se mantenga informado.